Va a ser Nicolás Maduro de verdad, porque la campaña empezó y él lo único que hace es hablar del otro sin plantear oportunidades para el pueblo venezolano y no me vengan a decir que él ya las ha planteado y que él tiene un sinfín de proyectos. Prácticamente el proyecto en Maduro es aferrarse, quedarse, pero sobre todo seguir saque, 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 saqueando al país. Ese es el trabajo de Nicolás, ese es el trabajo de Maduro, su organización y su grupo. Por eso sube de rangos, aunque hasta el momento no le da a nadie el nuevo rango que se inventó, es probable que se le haya olvidado ya. Inventos de él de momento. Casi como todo lo que dice, que doy la orden de que arreglen tal cosa y pasarán mil años, como dice la canción, ¿no? Pero no está fácil para Nicolás Maduro, sobre todo en una de elecciones libres, justas y democráticas. Si no está fácil con todo el show que tiene montado, con TCJ, CNI, todo. Bueno, les digo, no la tiene fácil en la actualidad. Ahora imagínense, ahora imagínense donde todo estuviese bien, donde todos los poderes fueran independientes. Sacan encuestas fantásticas donde Nicolás tiene 53 y el mundo 21, mientras la realidad de la encuesta, cuando usted se va a la base y a la fuente y usted mismo hace, usted invierte las caras, ¿no? Nicolás con 21 y el mundo como con 60 por ciento. Pero es algo que Maduro no reconoce, es algo que Maduro no entiende y es por eso que hay que entender que la campaña de Nicolás Maduro solo habla de que él es un gallito, para mí es un pollito, porque un gallo que valga es el que hace frente y no ha sido capaz, bueno, no es capaz, de verdad. Por otro lado, el derroche de dinero, invitar tanta gente, ojo con esto, porque esto es un punto clave. Para esto sí hay dinero, ¿no? Para esto sí no hay sanciones. Para esto colocaron de nuevo a Bonnie Cepeda, lo traen de nuevo al país. Y la última vez, cobró no sé cuántos miles, usted puede dármelo en sus comentarios, cuánto cobró. Imagínense esta vez que es campaña. Y solo imagínense por encimita. Para cantarle a un minúsculo grupo de personas que se encontraban en el recinto, o ahí donde se encontraban haciendo la campaña ficticia de Nicolás Maduro, porque no es real, en el Zulia. O sea, donde todos sabemos que el Zulia es un estado 100% opositor. Sin embargo, no es la primera vez que Cepeda participa, quiero aclarar. Ya esto se ha hecho común, pues es uno de los pocos artistas que le sigue el cuento a Nicolás Maduro. Bueno, pero el autoproclamado gobernante de Venezuela, porque es autoproclamado, ahí no ha habido hasta el momento nada que uno pueda decir, si es, más que la palabra de él y de su organización. Tiene un desafío electoral gigantesco. El dicta de Miraflores, ahora en su oncemo año en el cargo, es puesto en línea por un diplomático ex-diplomático, con la tranquilidad, pero la firmeza, de toda una persona de verdad, junto a María Corina, para el 28J, ellos no pierden. Hemos visto propaganda de Nicolás Maduro, que colocan cosas que dicen, mire, ellos salieron de no sé dónde, y el show que tiene montado este régimen, a través de las pancartas que publican, ellos buscaron la sanción del país, no podrán con nosotros. Firma Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Pero el pueblo no firma esto, porque el pueblo sabe quién es quién, quiénes lo hicieron, quiénes han deteriorado, quiénes mantienen al país sumido en la miseria y la escasez y la pobreza. No la tienen, no es fácil. Esta vez prometió permitir que la coalición opositora, plataforma unitaria, participara en las elecciones. Pero realmente lo que vio fue que esto se puso gigantesco. Gigantesco. No tienen ni forma ni manera. ¿Qué ofrece Maduro? Hasta el momento sólo habla del otro. Hasta el momento sólo saben gritar acerca del otro y que ellos pidieron y cuentan historias de que en los años 1600, de que en los años 2000, y llora la lágrimita, pero es interesante, ¿no? Lo que ayer hablábamos. Que la gente va, recibe lo que Maduro les está enviando, lo que Diosdado les está dando, y van a verse con su tía María Corina y su tío del mundo. Tenían que verlo. Tenían que estarlo apoyando. Los barrios se bajaron a ver a María Corina. Eso es un punto maravilloso. Y es eso lo que más lo hace brincar y saltar. Y es por eso que vamos a hablar de eso más adelante. Porque no te pierdas esta noticia, Jorge Rodríguez tiene la razón. Le vamos a dar la razón a Jorge Rodríguez, pero no te la pierdas. Sí, muy atentos con esto. El candidato de la oposición, quien es el abanderado de María Corina, sigue demostrando su capacidad ahora, ofreciéndole a la fama, mejorar absolutamente todo, realmente, pero a toda la fama. De eso hablábamos el día de ayer. Mejorando, tanto para ellos como para sus familias, un bienestar que se tiene que mejorar para todos. Pero es ahí donde yo les digo, el régimen está asustado porque no tienen un plan de gobierno. El plan de gobierno es simple. Llegarle y pedirle al gran país, Estados Unidos, que le quiten a él los 15 milloncitos, que quiten la sanción. Para el poder ahí sí seguir saqueando el país y después inventarse otro hecho. Porque si ustedes se dan cuenta, todo es culpa de todos menos de ellos. teniendo la capacidad para mejorar las cosas. Porque si tenían para hacer maniobras con los cargamentos de PDVSA, tenían para traer mejoras para el pueblo venezolano y no dejar caer en quiebra y en crisis el país. Eso sí es lo que está sucediendo. Porque países con mayores sanciones, con menos recursos, más encerrados todavía, tienen un sueldo básico, un sueldo base, con una canasta base, quiero aclarar. Porque el sueldo tiene que ir ligado a la canasta básica, el sueldo mínimo, de 180 a 200 dólares. Y la canasta básica no supera los 100 dólares, los 90 a 80 dólares, la básica. Pero esta gente tiene el sueldo en 3 dólares, con bonos híritos de miseria, que entre bonos, vamos a meter los bonos, entre bonos, y sueldo, son 133 dólares. Y la canasta básica, la más básica, está sobre los 525 dólares. No está fácil para Maduro realmente que él gane. Para nada. Para nada fácil. Sobre todo por el pésimo trabajo y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, la frase del momento, la frase del día. dice de la siguiente forma, sabes que estás haciendo las cosas bien cuando la gente comienza a decirte qué debes hacer. Así. sabes que vas por buen camino cuando otra persona te dice ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿Por qué no lo haces de la otra? Analicemos eso. Claro, no siempre, pero en su gran mayoría se puede decir. la gente le gusta meter la cucharada cuando ve que ay mira, si le funcionó, pero le funcionaría más si hace esto, le funcionaría más si hace lo otro. Por eso yo les digo ojo, ojo con lo que escuchamos, pero sobre todo ojo con lo que hacemos después de escucharlo y usted opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, ser parte de esta hermosa familia. Un abrazo y hasta una próxima.